En este pasado miércoles 7 de septiembre hemos estado en Buenos Aires, en la Federación, todos los días que tenemos relación con la empresa Arcor, lo cual como todos los meses de septiembre de cada año, hacemos actualizaciones de lo que es adicionales, presentismo, vale alimentario y guardería, premios de desempeño y CGI. Lo cual, bueno, hemos sacado un 60% en lo que es guardería, vale alimentario y presentismo, el cual está particionado en dos partes, a partir de septiembre un 34% y el resto del 26% se daría en febrero del 2023. Los premios de CGI desempeño en un 70% que son pagaderos en la segunda quincena de enero del año próximo. La verdad que, bueno, hemos logrado un incremento en los adicionales que hacen a la ayuda a la actividad en la empresa Arcor. A su vez también nos otorgaron una caja que sería la cuarta, nosotros nos tenemos tres por año y, bueno, con esta acá hemos acordado una caja, una nueva caja. Guisermo, como para repasar un poquito entonces, ¿cuáles son los valores concretamente? Si los pudiéramos repasar, por favor. Bueno, con el 60% la guardería terminaría en febrero con 15.106 pesos, el vale alimentario en febrero también terminaría con 27.210, y el premio de presidentismo llegaría a 14.570 pesos en el mes de febrero. Después, lo que es los dos más chicos con respecto a los premios, terminaría en 104.719 los más chicos, los del medio terminarían en 156.712, y los más grandes 209.438. Bien, ¿cuál es el balance que le merece a Estía Rollito en este trabajo conjunto que vienen realizando con sus colegas también de toda la Argentina? No, la verdad que sí, hay que luchar gremialmente, pelearlo año a año y, bueno, adaptarse a la situación del país, por ahí lo que va cambiando, va cambiando constantemente con el tema de la inflación, bueno, nos mantenemos siempre firmes con los compañeros, con los colegas, para ir luchando año a año y poder recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Cabe recordar también que el 244, el convenio que a nosotros nos compete aquí en la ciudad, está abierta la revisión de paritaria en este mes de septiembre, está en tratativa la federación con la Cámara Empresarial para acompañar lo que es la inflación, en los acuerdos que nosotros hemos cerrado de paritaria del 59%, se está viendo la mejoría, el aumento de la actualización de lo que es paritaria de este año.